A continuación damos lectura a una nota de la Unión Cuba Petróleos y el Ministerio de Energía y Minas. Dice así, la distribución de diésel y gasolina a los servicentros del país se ha visto afectada en los últimos días debido, entre otras causas, a un incremento de la demanda. La Unión Cuba Petróleos y el Ministerio de Energía y Minas añaden que desde el domingo se ha entregado a los servicentros un nivel superior de estos combustibles que los que habitualmente se suministran. Además, fue necesario aumentar el abastecimiento a los grupos electrógenos para disminuir las afectaciones provocadas por la salida del Sistema Eléctrico Nacional de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras. A pesar de la crisis económica mundial, el incremento de los precios del petróleo, el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos y las dificultades financieras del país, se continuarán realizando ingentes esfuerzos para garantizar el suministro habitual a la economía y a la población. Las empresas Transcupet y la comercializadora de combustibles trabajan para minimizar las afectaciones y lograr mantener abastecidos los servicentros. Reitero que...